Música Según la moraleja, el que no hace palma se deja, se deja Música Trabo, trabo son, pa' gozar, trabo, trabo son, pa' gozar Mírela, la negra, baila, como se mueve, sin parar Sabor, sabrosón, pa' gozar, sabor, sabrosón Pa' gozar, mírela, la negra, baila, como se mueve, sin parar Alegría, este ritmo que no para de sonar, esta baza que comienza y esta cola Pa' bailar, ella mueve la colita, yo la pollo bien atrás La puta recién comienza, no te vas a escapar Sabor, sabrosón, pa' gozar, sabor, sabrosón Pa' gozar, mírela, la negra, baila, como se mueve, sin parar Música Según la moraleja, el que no hace palma se deja, se deja Música Sabor, sabrosón, pa' gozar, sabor, sabrosón, pa' gozar, mírela, la negra, baila, como se mueve, sin parar Sabor, sabrosón, pa' gozar, sabor, sabrosón, pa' gozar, sabor, sabrosón, pa' gozar, mírela, la negra, baila, como se mueve, sin parar Sabor, sabrosón, pa' gozar, sabor, sabrosón, pa' gozar, sabor, sabrosón, pa' gozar, mírela, la negra, baila, como se mueve, sin parar Sabor, sabrosón, pa' gozar, sabor, sabrosón, pa' gozar, mírela, la negra, baila, como se mueve, sin parar Música Según la moraleja, el que no hace palma se deja, se deja Música Sabor, sabrosón, pa' gozar, sabor, sabrosón, pa' gozar, sabor, sabrosón, pa' gozar, mírela, la negra, baila, como se mueve, sin parar Sabor, sabor, son, pa' gozar, sabor, sabor, son, pa' gozar, mirela la negra, baila como se mueve sin parar. One, two, three, four. One, two, three, four.